Un corrido Por Los Ángeles lo ve, encierrado en el freeway Pa' que se lo sepan bien, un tiempo piloto fue Y aunque no volé con él, aseguró que lo hacía muy bien Le gusta mucho enfiestarse con la banda y con sus grupos favoritos Disfrutando como rey y escuchando sus corridos Nunca olvida aquellos tiempos en guaraches por las calles del salado Ahora es todo un señorón, por todo muy respetado Amigo de verdad, además muy servicial, pura gente buena trae Equipo pa' trabajar, y aunque no es de violencia Una pistolona trae, cinco o siete, además camufla El doble de corazón, porque es humilde el viejón También le gusta ayudar, te habla con sinceridad Aunque tenga un power zone, nunca anda de cagazón Al padrino manda un saludo Una reina, una princesa y dos muchachos lo acompañan al amigo Los plebones ya la traen, como el padre productivo Por eso se dan sus gustos estrenando sus carritos deportivos O trofonas de cien mil, de verde los dolaritos ¡Oh, oh, 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 oh! ... ... ... ¡Gracias!